Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Qué bueno estar acá en el Teatro Ópera con todos ustedes. Bienvenidos a los que están en sus casas. Esta es una fiesta, no sé, gigantesca para nosotros, porque no es una fiesta común, no estamos premiando a cualquiera. Estamos premiando grandes personas, 8 elegidos entre 1.200. ¿Se imaginan? Entre 1.200, buenísimas personas. Hoy vamos a premiar a los argentinos solidarios. Bienvenidos a los abanderados de la Argentina Solidaria 2012. Es una movida que está creciendo y es ayudarlos desde todos los lugares, desde nuestro humilde lugar de comunicadores, desde el teatro, desde el canal, desde las empresas. Aquí estamos para apoyar a esta gente que se ocupa de la exclusión y que se dio cuenta que el que sufre, el que la pasa mal, el que está excluida o puede tener una vida mejor y podemos ayudarlo todos. No hay por qué mirarlo solamente por televisión o dejar de mirarlo cuando estamos en la calle. Nos vamos a ocupar de quienes se ocupan de la exclusión, a premiarlos, a apoyarlos económicamente, a conocer las historias si no las conocieron, a recordarlos. Les pedimos a todos y a los que están en casa que se dejen llevar por lo que van a ver, que son solo sentimientos, entrega, absoluta entrega. Ellos dicen que lo que dan después lo reciben y que por eso lo dan, que es más lo que reciben que lo que dan. Así que yo ya voy a ir para que empecemos a presentarlos, para verlos bien de cerca, porque que sean ocho los elegidos entre 1.200, habla primero de que hay un montón de argentinos solidarios y después de que hay algunos que se destacan muchísimo y hacen muchísimo por la gente, hace mucho por la calidad de vida de la gente, gente que no tiene futuro, que no tiene familia, que no tiene lugar donde vivir, que tiene problemas físicos, hace mucho porque esta gente tenga un lugar en la vida, porque vea un futuro. Ellos lo ponen en marcha. No sé si sienten que tienen las herramientas, pero tienen necesidad y esa es la clave, tienen ganas de ocuparse del otro. Así que vamos a pedirles que se presenten, que vengan, que suban y se sienten a los ocho. Bienvenidos. Adriana, Ayala Karini, aplauso. Dolores Oliva, Mirta Cabana, Freddy Pérez, Gustavo Pintos, Rosario Quispe, Víctor Russo y Javier Ureta. De las familias argentinas se ocupan nada menos, nada menos y nada más. Ellos son nuestros abanderados. Bueno, ustedes saben que hay un premio mayor de 150.000 pesos para el primero, el primer premio. No sé si es lo más importante, pero va a ayudar y va seguramente también a contagiar a otra gente, a colaborar con estas causas, a quienes no conocen. Es una especie de estímulo, ¿no? Esto será el final de la gala. Antes vamos a empezar repasando cómo fue la aventura Abanderados 2012. Es la tercera aventura de Abanderados. ¿Y cómo fue la aventura? ¿La vemos? Presentamos a los abanderados de la Argentina solidaria. Son personas comunes que están logrando cambios extraordinarios. Asumieron las necesidades de los demás como si fueran propias y eligieron permanecer junto a los excluidos de nuestra sociedad. Ellos fueron elegidos entre miles de postulaciones de todo el país. Esto es Premio Abanderados. Cada año reconocemos a los argentinos que se destacan por su dedicación a los demás y difundimos sus vidas para que su ejemplo nos inspire a todos. Así se elige al Abanderado del Año. Lo que vamos a presentar ahora es una gran noticia. Arranca la tercera edición del premio Abanderados de la Argentina solidaria. Y a partir de este momento en distintos lugares de nuestro país se puede empezar a postular a candidatos. Como cada año llegaron más de mil postulaciones desde todas las provincias del país. Así se confirma la buena noticia. Hay miles de hombres y mujeres que buscan resolver las heridas sociales más urgentes. Hambre, educación, vivienda, discapacidad, falta de empleo, pobreza. El jurado de honor, compuesto por líderes que se destacan por su labor social, es el encargado de designar a los ocho abanderados elegidos. Esas noticias lindas, lindas para compartir. Llegó el momento, ya están los nombres y los apellidos de los ocho abanderados de la Argentina solidaria 2012. Fueron elegidos entre más de mil cuatrocientas personas postuladas. Así es, ocho personas comunes que llevan adelante tareas extraordinarias. Los ocho abanderados ya son considerados ganadores. Vieron cara a cara las necesidades de los demás y eligieron hacerse cargo. No los vemos, pero en silencio le están devolviendo la esperanza a miles de argentinos. Por eso sus vidas fueron dadas a conocer a todo el país. Vamos a la puna para seguir conociendo a los ocho abanderados de la Argentina solidaria, elegidos entre miles de postulantes. No se pierdan esta historia. Desde Telenoche, el 13TV.com, premioabanderados.com.ar y las principales redes sociales, se difundió masivamente la obra de los abanderados. Millones de argentinos se vieron contagiados por las decisiones y el compromiso de los abanderados, que se convirtieron en un verdadero ejemplo inspirador. Durante todo este mes los conocimos a los ocho y a partir de hoy ya se puede votar al abanderado del año. La decisión final, 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 la tienen ustedes del otro lado de cámara. Es muy fácil votar, se hace por internet de esta manera. La generosidad de los abanderados resultó contagiosa y el público movilizado compartió los videos y votó a sus candidatos favoritos. Qué alegría que da esto, que esté dentro de nuestro programa y que podamos ayudar, acompañar a gente tan valiosa. En algún momento, todos tenemos que elegir entre mirar para el costado o comprometernos con los demás. Los abanderados ya eligieron. Ahora nos toca al resto. Miles de argentinos nos esperan. Y el aplauso para toda esta enorme movida que empezó en agosto y que ya en diciembre tiene este final que será emocionante para todos. Y decía recién el relator, ellos eligieron no dejar de mirar, no mirar para el costado. Eligieron mirar. Y por eso están acá. Y por eso queremos contarles las historias, presentarlas, conocerlas bien, bien de cerca. Y vamos a invitar a quien va a presentar al primero de los ocho abanderados 2012, que es nada más y nada menos que Alejandro Lerner. Buenas noches a todos. Dentro de la cantidad de cosas que he venido pensando para decir es que en nuestro mundo hay hermosos y grandes ejemplos. Solamente les tenemos que dar una oportunidad como esta, para aprender, para inspirarnos. Son la gente que ve que entre nosotros hay sufrimiento, hay gente que no tiene, hay gente que no puede, hay gente que está sola, hay gente que le pasaron cosas. Y estos ejemplos lo que logran es hablar de nosotros y no de ellos. Ellos somos todos nosotros. Así que hoy vamos a conocer a una persona que en cada una de estas personas que está ayudando ve un hombre o una mujer que tiene un nombre, que tiene una familia, que tiene una historia, que tiene un corazón, que tiene un sueño que se debe y que se puede reconstruir. Les presento la historia de Víctor Russo. De esos seis años que estuve en la calle estaba tan cansado, tan fatigado, ya no quería vivir más. Para poder vivir necesitamos una vida y una vida comienza con un sueño. Si no tenemos un sueño por delante, no hay vida. Víctor trabaja para desarrollar a las personas más golpeadas por la exclusión. Después de atravesar muchos años en situación de calle, vienen con un deterioro psicofísico muy marcado, porque la calle te lastima, te tritura. En el hogar de día, las personas en situación de calle pueden bañarse, lavar la ropa, ser atendidos por médicos y empezar el camino de la revinculación laboral. En los hogares de tránsito viven personas sin casa y con discapacidad motriz. Están entre dos y tres años hasta que logran rearmar un proyecto de vida. Víctor quiere que las personas de la calle dejen de ser invisibles para el resto de la sociedad. La verdad es que lo que nosotros pensamos es que no son invisibles, es la sociedad la que tiene miopía. Lo conseguí cuando entré acá, lloraba todo el día, ya no lloro más, ahora río, no lloro. Yo lo quiero mucho, no voy a olvidar, me nunca de ello. Esté donde esté. Entonces, cuando logran cosas, lo que me aparece es una gran sonrisa, es una gran felicidad, porque alguien que quiero pudo alcanzar algo que quiere. Abasto Shopping, 230 marcas para vestir tu vida. El aplauso es para Víctor Russo, le vamos a pedir que se pare, se acerque, se acerque al micrófono, se acerque a recibir su premio. Es una persona fuera de lo común, fuera de lo común. Le agradecemos muchísimo esta entrega del premio que está haciendo Fernando Martino y Alejandro Lerner. Fernando Martino es director de OMINT, que es uno de los sponsors de Abanderados. Bueno, llegó el día. La verdad es que, bueno, cuando hace, no sé, creo que más de 35 años, me ofrecí por primera vez como voluntario en un lugar y a partir de ahí empecé a recorrer este camino de voluntariado, de la solidaridad. La verdad es que nunca me imaginé que alguien fuese a darme un reconocimiento o un premio por eso. Gracias, gracias a vos mamá, a vos papá, a vos Yaya. Y bueno, se los dedico, al equipo de trabajo no se los puedo dedicar, porque es de ustedes. Sí se los dedico, sí, a Alicia, mi amor, allá, una de mis amores del hogar de mujeres. Así que bueno, ojalá que este trabajo sirva para que dejemos el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Muchas gracias. Gracias a vos, Víctor. Muchas gracias a vos. Gracias por habernos hecho conocer tu obra. Gracias, Demartino. Gracias, Alejandro. Así empezamos la noche con esta historia. Historias de este calibre son todas, todas son muy fuertes. Y es tan lindo saber que existen estos abanderados en la Argentina, que vamos a presentar a quien presentará al próximo abanderado, al segundo. Va a ser Canela, nada menos. Le pedimos un aplauso a una emprendedora, periodista, que se ocupa de la cultura, muy atenta a lo que le pasa al otro, al colectivo imaginario, que también incluye la solidaridad. Hola. ¿Quién de ustedes conoce la puna? Levante la mano. ¿Quién conoce la puna? ¿Acá? Somos un montón, ¿eh? Rosario no levanta la mano, pero conozca. Es quien más. Yo vivo, yo vivo. Ella sabe lo que es el sol de la puna. Sabe lo que es el frío en la noche de la puna, cuando no hay abrigo. Sabe lo que es perder a un hijo porque se va a la ciudad, quizá a una ciudad muy lejana. Sabe lo que es para una familia perder los saberes que vinieron de los abuelos. Y porque sabe todo eso, ha creado algo maravilloso. Ha creado una línea de créditos, porque cree. Una línea de créditos para 70 familias, 70 más familias, miles de familias. 3.000 familias, me dicen. Imaginen, si cada familia es por lo menos 4 personas, 3.000 familias. Ella es solidaria. Y me hace decir algo que quiero decir. Yo he conocido a un santo, lo toqué y me tocó. Y ese santo decía, San Giovanni Calabria, decía, Sé bueno y serás siempre joven. Sé bueno y serás siempre rico. Sé bueno y serás siempre feliz. Es una máxima que quiero compartir con ustedes. Y especialmente con Rosario Quispe, a quien les invito a que conozcamos esta noche. Realmente en La Puna no teníamos, yo siempre digo que no teníamos ni para comer. Entonces se nos ocurrió a muchas mujeres de La Puna juntarnos y fundamos la Warmi en el año 95. Rosario nació y creció en La Puna. Y tiene un sueño, que la gente ya no tenga que irse a las ciudades para subsistir. Y de alguna manera quiero que La Puna cambie, porque La Puna no es pobre, como dicen. Que toda la gente viva de sus propios recursos, teniendo tantos recursos, que viva de ahí. Orgulloso, digamos. Orgulloso porque al ver que directamente siento que eso queremos lograr, a eso queremos llegar. Rosario crea junto con su gente emprendimientos de cultivo, ganadería, turismo y artesanías. Genera programas de salud y hasta fundó la primera universidad de La Puna. Y no me imaginaba estudiar en la universidad porque era muy difícil salir de La Puna. Hay que tener mucho sustento económico sobre todo. Cuando vos te alejas de La Puna te vas a una ciudad, se hace difícil después volver. La Puna para mí es mi vida, es parte de mi vida. No me quiero ir nunca, me quiero morir aquí en La Puna. Y por eso trabajo todos los días de mi vida para que esté mejor, para que mis hijos y mis nietos no tengan que irse lejos. Te da alegría, te da mucha alegría trabajar y trabajar por los demás. Comprometidos con la comunicación responsable y la inclusión digital. Cablevisión Fivertel El profesor Rosario Quispe que vive en una tierra de viento, de frío y que se acerca a recibir su premio que generó un sistema revolucionario de créditos sustentables antes, mucho antes de esta universidad. Y que genera que la gente se quede en esta tierra difícil, dura, con mucho viento, con mucho frío. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Está bien hecho. Entonces, yo hoy pedirle a las empresas, a la gente que quiera colaborar con La Puna, los recibimos con mucho gusto. Queremos trabajar en turismo, queremos seguir ampliando la universidad porque hoy solo están trabajando, estudiando 25 chicos. Volverán en dos años, 72 médicos de Cuba y queremos seguir haciendo que los chicos estudien porque sin estudio es imposible pelear por los recursos naturales, pelear por lo nuestro y hacer un desarrollo endógeno de verdad, como digo yo. Pero siempre tenemos que depender de alguien. Tengo la esperanza de que en algún momento mi reemplazo sea alguna de las chicas que están estudiando hoy en la universidad y que podamos seguir haciendo este desarrollo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nuestros abanderados no trabajan sobre conceptos abstractos. Trabajan con cosas muy concretas. Trabajan con la exclusión, con la pobreza, con las necesidades, con la educación y para seguir conociendo estas historias, todas valiosas. Vamos a convocar a alguien que trabaja en el Chaco, que también trabaja para los demás, que está tratando de crear el Garrahan del Chaco entre tanta obra. Y es Milo Loque que viene a entregar el próximo premio a la Banderado 2012. Un gran artista. Estoy emocionado más que nervioso. Voy a leer. Tiene la creatividad, la potencia y la osadía de los jóvenes líderes. Dio vuelta las cosas y hoy logra que personas con discapacidad estudien en la universidad y trabajen como educadores ambientales en colegios y empresas. Vamos a conocer la historia de Javier Ureta. Cuando era un poco más chico, yo le preguntaba si iba y podía ir a la facultad. Me dijo que no. El factor de la inclusión está al alcance de todo. El cuidado del medio ambiente también. Solamente lo único que depende es que te des cuenta, que te involucres y que no te hagas un distraído, nada más. Me llamo Agustín Barnett, tengo 27 años y estudio en la universidad. Soy Agustín y estoy estudiando en la universidad. En Cascos Verdes, los jóvenes con discapacidad intelectual pueden estudiar en la universidad. Se forman como educadores ambientales. Y lograr romper ese paradigma respecto a la productividad o a cuánto nosotros podemos trabajar con una persona con discapacidad es el desafío de Cascos Verdes. Estudié, terminé, me recibí y trabajo. La verdad que son parte de la vida de conseguir un trabajo, ¿no? ¿Cuándo pudiste creer que eso era posible? Que un pibe con discapacidad, en vez de generar un gasto, generara un ingreso. Estoy contento porque recién ahora me puedo sentirme como pelesta. Lo que los chicos te muestran es que vos te podés trabar, podés tener un montón de dificultades y sin embargo, servir. Así de joven, Javier se acerca a los discapacitados intelectuales. Nada más y nada menos. Acá está, Cascos Verdes. Felicitado por Milo y por Marina Esteves en nombre de Fra Vega que es sponsor de Abanderado y va a recibir su estatuilla como Abanderado 2012. Es un pibe nomás, es un chico. Pasan los años pero sigue siendo un chico generoso que se acerca a lo duro, a lo difícil de encontrarse con historias en las que ve la luz. Porque ve la luz donde otros no la ven. Ese es Javier. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por el premio. Estoy muy contento, tremendamente contento y orgulloso porque creo que se puede. Estoy orgulloso de que la sociedad se dé la oportunidad de cambiar el paradigma que tiene respecto a las personas con discapacidad. Estoy orgulloso de que como Argentina, porque este es un premio nacional, entendamos que todos podemos aprender, que todos podemos tener algo a cambio y ese algo a cambio tiene que ser positivo. Así que gracias a todos ustedes por permitirnos cambiar y permitirse cambiar a ustedes también. Gracias a vos Javier. El aplauso y las felicitaciones para él. El agradecimiento a Marina y a Milo por estar acá presentes. La cuarta premiada, premiado de la noche, va a presentarlo Felipe Colombo. Pido un aplauso para él. Gracias por estar acá. Buenas noches, María Laura. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las maravillosas cosas que hacen. Es impresionante. Estoy realmente conmovido de las historias que escucho. Pero bueno, vine hoy acá a contarles una historia que también es bastante singular y maravillosa. Ustedes saben que muchas familias que viven en condiciones precarias conviven con sus animales. A veces sus animales son ese otro miembro de la familia con el que conviven, o que es un guardián, o que es una compañía, o que es un ayudante de trabajo. Así que estoy acá para presentarles la historia de Dolores Oliva. Y les pido un fuertísimo aplauso. En la periferia de La Plata, las familias viven en contacto estrecho con animales, en condiciones que ponen en riesgo la salud de padres e hijos. En realidad, lo mío no nació pensando en que iba a ayudar. Lo mío nació por una necesidad mía. O sea, yo necesité atender esa situación que vi. Y bueno, me encontraron un día en el carro y me dijo que era veterinaria, que quería atender a los animales, y bueno, y ahí empezó nuestra relación. Así comenzó, con un caballo que paré por la calle en realidad, y le ofrecí mi ayuda. Y bueno, y hoy los miles que atiendo. Algunas familias dependen de estos animales para su trabajo, su alimento o su seguridad. Ahora aprenden a cuidarlos y a crear entornos más saludables. Nosotros nos sentimos bien que hay gente que se preocupa por nosotros. No, no, está cuidado por la protección que ella nos da, nos ayuda a cuidarnos a nosotros mismos también sobre eso, sí. Al finalizar el día, nosotros nos vamos y sentimos que con alma es vocación, es esperanza, agradecimiento. Es una persona maravillosa, la verdad. No jamás queja de ella, muy buena, muy... Cambié en el sentido que se puede ayudar con poco. Con muy poco, uno que tiene más herramientas puede ayudar a uno que tiene menos. Pharmacity, la principal compañía argentina de venta minorista de medicamentos, acompaña el premio a Banderados, porque confiamos en el espíritu solidario del país para ayudar a los que más lo necesitan. Este es Gustavo Carrulla, dejó elegido el año pasado, es uno de los nuestros. Y ya le entrega el premio a Dolores Oliva por su trabajo. Bueno, creo que Felipe lo dijo también que lo vamos a tener que llevar para trabajar con nosotras, ¿no? Bueno, y nada, en realidad, como decían hoy los chicos, es un premio para todos. Los ocho recibimos este premio con orgullo por lo que hacemos. Es un premio que valora y percibe realmente nuestro esfuerzo, por eso para nosotros es muy importante. Y bueno, gracias a todos por valorar lo que hacemos y entender el mensaje. Gracias. Gracias a vos, Dolores. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Gustavo y Felipe, por haber estado acá. Y a todos tenemos ganas de ir a apretarlos y abrazarlos y besarlos y espero poder hacerlo en algún momento. Pero bueno, hablo por acá y no tengo más remedio que quedarme acá. Ahora viene una sorpresa. Hay una persona que tuvo el lujo, la dicha de presentar a lo largo del país a gente que estaba soñando y mostraba su saber, que era la música y su canto. Y con eso también derrochaba a Esperanza, ¿no? Y también conocimos gente que no conocíamos, que está a lo largo del país. Y él es Mariano Iudica, que nos trae una sorpresa para compartir. Bienvenido, Mariano, al escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, María Laura. Es un honor para mí, es un orgullo y un placer estar en esta noche, en una de las noches más intensas que vamos a tener en la televisión argentina. Yo creo que este premio que nos trajo hoy acá es una de las cosas más importantes que tenemos que marcar en todos los argentinos. Nos estamos premiando al abanderado de la Argentina Solidaria. Ella sabe romper estructuras. Es el regalo mejor elegido para esta noche. ¡Fuerte el aplauso para Evangelina Luján Rebocio! ¡Fuerte el aplauso para Evangelina Luján Rebocio! No tengo palabras para agradecer a la gente por haber invitado. El tema que Evangelina va a cantar nos va a llegar a todos al corazón. Es un regalo para ustedes ocho. ¡Canta! ¡Canta Evangelina! ¡Canta los abanderados! ¡Y canta el país! ¡Música! ¡Dale! Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto Llevo el silencio y el frío con la soledad En qué lugar anidaré mis sueños nuevos Y quién me dará una mano cuando quiera despertar Volver a empezar Que aún no termina el juego Volver a empezar Que no se apague el fuego Queda mucho por hablar Que mañana será un día nuevo bajo el sol ¡Volver a empezar! Volver a empezar Ya volverá a empezar Volverá a empezar A ver una palpita en todos Que aún no termina el juego Volverá a empezar Que no se apague el fuego Que va mucho por andar Y que mañana será un día nuevo Bajo el sol Volverá a empezar Volverá a intentar Volverá a empezar Volverá a empezar Volverá a empezar Volverá a empezar Es un honor Gracias María Laura Gracias a todos ustedes Muchas gracias Fuerte un aplauso Alejandro Lerner Evangelina Luján Rebocio Gracias Así sucede Cada vez que Mariano Trae una persona Se genera una comunión Donde uno no puede dejar de cantar De acercarse El aplauso para Evangelina También No se pueden mover de ahí Se los pedimos Que se queden aquí Porque vamos a estar de vuelta Enseguida Contándoles Quienes son los ganadores De los premios Quienes son los que serán Apoyados económicamente Ya están todos premiados Las historias son fuertísimas Pero vale la pena quedarse Porque vienen momentos Todavía más emocionantes Enseguida estamos de vuelta Se vienen los premios Y algunas sorpresas Decía Antes de las sorpresas Necesito decir Que hay mucha gente necesitada Mucha gente La hemos visto Hemos conocido Innumerables Porque ocho son enormes personas Que trabajan por ellos Pero hay muchos Que tienen grandes responsabilidades Que son dirigentes Y que no los ven Así como otros los ven Muchos no los ven Y son miles Y en la Argentina Sigue habiendo Muchísima gente Abandonada Fuera del mercado laboral Trabajando en negro Viviendo en condiciones Infrahumanas Con pobreza Chicos Hombres Mujeres Es cuestión de mirar Y de ver Y de estar atentos Si no los ven Los dirigentes O algunos dirigentes O algunos que mandan Tenemos que verlos nosotros Porque son como nosotros Solo que nacieron En otro barrio En otra provincia Nada más Es necesario Que esto sea inspirador Y siga siendo inspirador Pase lo que pase Y decida Lo que decidan Los que tienen poder Vamos a presentar A nuestra banderada Más joven Es una luchadora Ejemplar A la que todo el país Tiene que escuchar Como a todos Pero ya que estamos A ella especialmente Y la va a presentar Verónica Perdomo Gracias Hola Buenas noches Bueno Nuestra Abantelada Es de muy joven Luchó mucho Contra la muerte Ella tuvo Leucemia Y gracias a Dios La hermana Le puso Dar Parte De su médula Ella ahora está Perfecta Y ahora Lucha Para dar Más gente Donar Porque sabemos Que si ¿Cómo se dice? Donar Damos vida Así que la historia Es de Adriana Ayala Adriana Ayala Todo eso De vivir Esa incertidumbre De saber ¿Qué va a pasar Conmigo Si no tengo Médula ósea Compatible? ¿Será que Cada tantos años Voy a tener que Enfrentarme A la leucemia De vuelta? Verla a mi hermana Viva Sana Y bien No se compara Con nada Digamos Adriana le ganó A la leucemia Gracias a la donación De médula De su hermana Y bueno Y todo eso Me hizo pensar Y ver De cómo estaba La realidad De la donación De médula Acá en Corrientes Fue lo que me fue Cambiando Y viendo la forma De qué manera Yo podía ayudar Hoy dedica sus horas Para evitar Que mueran pacientes Por falta de donantes Vale la pena Soñar Con un futuro Porque cuando tenés Una enfermedad Si no la peleás Estás muerto Y si la peleás Corres el riesgo De morir Así que Hay que jugar A las fichas Que nos quedan Por vivir Como persona Nos dio lo más Importante A los profesionales Que fue la fortaleza Y el apostar Solo Dios sabe La alegría Que siento Cada vez que me entero De que Algún chiquito De Brasil O de España Encontró donantes Y digo bueno Uno menos De este lado Es uno más Del lado de la vida Frávega Empresa argentina Con más de 100 años Brindándote la mejor financiación Y la mayor variedad De marcas y modelos Comparte la alegría De acompañar A premio Banderados Frávega Compartí tu alegría Como Verónica Perdomo Ella es una sobreviviente Y la pelea Y sabe que le va a ganar A la enfermedad Y que va a hacer Todo lo posible Porque le ganen Muchos más Adriana Ayala Karimi Está recibiendo El premio De Verónica Perdomo Y de Marcelo Castaña Que es El CEO de vida De Zurich Gracias A toda la producción A todas las empresas Que están detrás De abanderados De la Argentina Solidaria Quiero dedicar Este premio A mis ángeles Que son los que Están en el cielo Que quedaron por el camino Y que me inspiran Todos los días Cuando digo Cuando siento Que no tengo más fuerzas Cierro los ojos Y pienso en ellos Y ellos son los que Me inspiran a seguir adelante Porque Porque quiero Que la gente Siga soñando Que los pacientes Sigan soñando Y concretando sus sueños Como yo pude hacerlo Y tengo la posibilidad De hacerlo Acá en este salón Hay una persona Que está esperando Médula ósea Que lo vieron A Lauti Y bueno Mi amor Bueno Lauti Cuando yo me trasplanté Él ya esperaba Médula ósea Y todavía sigue esperando Ahí está el enano A ver enano Saludanos Agradecer también Y dedicar El fruto No cae lejos Del árbol Así que A las personas Que amo Mi mamá Y mi papá Y a mis dos hermanas Que quedaron En corrientes Gracias a todos De verdad Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias A quienes se acercaron A entregar el premio A Marcelo A Verónica Perdomo ¿Qué pasó? Lautaro decidió subir No sé si la idea Me está despeinando todo No sé si la intención Es despeinarme O decir algunas palabras Bueno Como la médula ósea Es tan importante Para Bueno En total Que los remedios O sea A veces no funcionan Contra algunas enfermedades Y depende Que haya algún donante Que tenga como 14 años O 15 Y tiene edad suficiente Pero tiene que estar sano Para donar sangre Si No tiene Buena sangre No es disponible Para donar Y donen Por favor Para los del hospital Caracan Ahí está Lautaro Que viene del sur Tres historias Para compartir Con ustedes Para presentar Al próximo premiado Le pedimos que venga Con un aplauso A nuestra compañera Lorena Maciel Antes que nada Buenas noches Y muchas gracias Es un honor para mí Estar aquí Cuando duele la panza No se puede estudiar Y él No pasó de largo Se quedó Miró los ojos Miró esas caritas Con hambre Esos chiquitos Que no podían Terminar de estudiar Y comenzó Junto a ese equipo A padrinar Escuelas rurales Armaron estructuras Granjas Huertas Algo tan importante Como gestionar Becas Lograron Y finalmente Esa indignación Esa angustia Que pasando Con la moto Iba Sintiendo En los primeros viajes Se convirtió En un proyecto Hermoso Con muchísimo futuro Con cada vez Más gente Un proyecto Que hoy Apadrina A 16 comunidades Y lo más importante Hablando de educación María Es que estos chicos Aprendieron Que ya nunca más Van a estar solos Conozcamos A nuestro abanderado Tenemos Muchas reglas Y tenemos Un par de códigos ¿No? Nosotros nos dejamos Tirado a nadie En la ruta Y tampoco Te dejamos tirado En la vida Y se trasladaron A los pibes Los pibes Están tirados Al costado De la vida A veces Y eso No dejamos tirado A nadie Desde hace Varias décadas Gustavo Y sus amigos Recorren Si ves chicos De nutridos Y no te sorprendes Y estás complicado Me gustaría Un día Viajar por la Argentina Ver las escuelas Y no tener que llorar Dentro del casco Siempre igualmente Pensás que te falta algo más Yo en particular Nunca estoy conforme Siempre me queda La sensación Que podría haber hecho algo más Que tengan oportunidad Es lo que yo trato De brindarles Una oportunidad más Apoyar a los que hacen Lo mejor por los demás Es parte de nuestro compromiso De hacer lo mejor Por tu salud OMINT Acompaña al premio Abanderados de la Argentina 2012 OMINT 45 años Cuidando tu salud Gustavo Pintos Va a recibir su premio Por Lorena Maciel Por Facundo Garayet Yo a uno de nuestros Abanderados de 2011 Por Alberto Padillo También abanderado de 2011 Y agradecemos Esa emoción Que nos enternece Mucho Que nos deja sin voz Como habrán visto Soy un motociclista llorón Así que voy a tratar De poder ilvanar Un par de frases Quiero agradecerle Primero a mis hijos Que se han bancado Compartir al padre Todos estos años Quiero Agradecerles a todos aquellos Que confiaron Confían en mí En este viaje a contramano Que estamos haciendo Quiero Agradecerle muchos A todos aquellos Que me levantan Cada vez que yo me caigo Gracias No te caigas Gustavo Gracias Gracias a vos Gracias a los Abanderados de 2011 Que vinieron Y a Lorena Maciel Por estar acá No se vayan tampoco Ustedes Ni se caigan Los despedimos Nada más que del escenario Porque hay dos historias Más para contar Que valen la pena Vamos a presentar Al séptimo Abanderado De la mano De Monchi Balestra Buenas noches a todos A mil me va el corazón A diez mil Creo que de las pocas cosas Que tengo clara en la vida Es que soy muy soñador Muy Y Y entre esos sueños Sueño que la humanidad Está despertando Algo maravilloso Y Ustedes son Como el ejemplo Más real De ese sueño Entonces Muchísimas gracias Y Quiero que le Presten mucha atención Y que le den Un fuerte aplauso A una persona Que Que tenés Una inteligencia Un corazón Maravilloso Que tiene mucha luz Así que Señoras y señores La banderada Que vamos a conocer ahora Se llama Mirta Cabana Que del dolor Un dolor fuerte De decir No lo tengo presente Pero de decir Su nombre Trascendió fronteras Y para mí Es un orgullo El hijo de Mirta Fue asesinado A los 16 años Ella siempre me dice Todo el cariño Que yo hubiese depositado En mi hijo Lo estoy depositando En ellos Y es así Es así Ella pasa muchas Horas Pensando en la fundación Y haciendo cosas Por los chicos Con la compasión Con la compasión De las grandes personas Mirta lleva adelante Un proyecto Que da contención Educación Y alimento A los chicos En situación de calle De la ciudad De Jujuy Porque ellos me enseñaron A entender Por qué matan Matan Por falta de cariño Falta de amor Falta de quererse Ellos mismos Luchas todos los días Porque ellos valoren Sus propias potencialidades Hay algo que llevo Marcado por ella Que es esto De ayudar siempre A la otra persona Que no existen No encuentran en diccionario Una palabra Que me pueda decir Que esto es el sinónimo De Mirta Para mí tendría que existir Un día de 48 horas Porque hay mucho trabajo Hay mucho trabajo Y mucho para dar O sea que lo poco O lo mucho La solidaridad Tiene que nacer Y tiene que estar instalada En cada ser Estamos cerca De lo que a vos te importa Zurich Líder en seguros 0800 333 Zurich El aplauso Para Mirta Cabana Que va a recibir Su premio De Monchi Balestra Y de María Julia Díaz Ardaya Que es Gerente de responsabilidad Social Empresaria Del grupo Clarín Queremos escucharte Mirta Bueno En primer lugar Agradecer al programa A Canal 13 A los locutores Al equipo técnico A la gente Que hace algo Para dar visibilidad A muchas personas Que trabajan De forma invisible También quiero agradecer A todo Y a toda la Argentina Y pedir algo muy importante Que nosotros como madre Les prestemos más oídos Le demos más fuerza Para vivir Y le hagamos entender Que la vida Tiene tropiezos Que nada más Que es un peldaño Y les enseñemos a vivir Muchas gracias Por todo Gracias a vos Mirta Muchas gracias A vos Y muchas gracias A Monchi Por haber venido A María Julia Por estar acá Se viene la Última de las historias Vamos a pedirle A un amigo A un amigo De la casa Muy querido Por todos ustedes También Que es El rifle Juan Manuel Varela Que está aquí Para presentar La próxima historia Gracias por haber venido Con tanto trabajo Y por mostrar Este costado Sentimental Rifle Y emotivo Sí, cuando Este abanderado Que tiene que ver Con la niñez Y pensaba Hay muchos chicos Que en los primeros años Se quedan sin familia O en los primeros días No tienen familia Y este abanderado Los abraza Los lleva A su propia casa Le da una gran familia Y no lo hacen Pensar en el futuro En lo que tienen que ser Grandes Sino le enseñan A los niños A ser niños A ser felices A disfrutar ese momento Y no hay mucho Para decir Hay mucho Para hacer Por eso Un fuerte aplauso Para este ejemplo Para este grande Para Freddy Pérez Conozcamos la historia Tener fe en ellos Porque cuando Ellos estaban en la calle Nadie creía en ellos Estaban siendo discriminados Estaban siendo Eran los negritos Eran los negritos nada más Este Los nada Freddy y su mujer No pudieron tener hijos Entonces decidieron convertirse En los padres De decenas De chicos sin familia Hay algo Que nos motiva Que El grito Del niño En silencio Abrieron en su propia casa El hogar El hogar Pequeños milagros Allí conviven Con los chicos Hasta que sean dados En adopción O revinculados Con las familias De origen O sea Ver un niño Ellos son los futuros padres Pero las grandes personas Para que algo crezca Hay que abonarle bien la tierra Que tengan buenas bases Y eso vemos en ellos Grandes personas Freddy Pérez Abanderado De la Argentina Solidaria Entregan el premio Abanderados Juan Manuel El rifle Varela Julio Zarza Que es uno de nuestros Abanderados 2011 Y también Rubén Muchas gracias Rubén Calabreta Que fue abanderado 2011 Y es abanderado Por siempre Como todos los abanderados Freddy No es fácil Estar aquí No es fácil Y Este Que se yo Son muchas emociones juntas Pero Hay algo que Que motiva Hay algo que Que yo escuché Hace muchos años Y Me dijeron De que uno se tiene que amar Me dice La palabra de Dios Amarás a tu A tu prójimo Pero Como a vos mismo Uno se tiene que aprender A amar Este La verdad Muchísimas gracias Que Dios le bendiga mucho Realmente Que Dios le bendiga mucho Muchas gracias Gracias a vos Freddy Muchas gracias a vos Gracias Rifle Por haber venido Gracias a nuestros Abanderados 2011 Vamos a invitar A Andy Freire Que se acerque A entregar Este premio Miembro de este curado De honor Y a Mario Quintana Que es el CEO Y presidente De Pharmacity Que es sponsor De Abanderados Tengo el sobre Muchachos Amigos Tengo el sobre Del premio Vamos a nombrar A quien se lo dan Muchísimas gracias Por apoyarnos Por estar acá El primer premio El premio Especial Del jurado De honor Es Para Mirta Cabana Mirta 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 que trabaja Con los chicos De Jujuy Trabaja con los chicos De la calle Nada más y nada menos Que perdió a su hijo Y sacó fuerzas Para ocuparse De los otros chicos Tiene una historia Absolutamente Inspiradora Es una mujer Muy generosa Gracias Mirta Por esto Grande Mirta Bueno Muchísimas gracias Y este premio Como les vuelvo a decir Es para ustedes Y para todos los niños De la calle Para todos los pobres Ojalá todos Pudiéramos tener un premio Este es para ellos Muchas gracias Gracias Mirta Gracias a vos Por inspirarnos Ese viene el premio Más importante De la noche Fueron 30.000 Los que votaron Y participaron Por el voto Y le tocó a uno Ellos son Los que encarnan Todos ellos Uno por uno Encarnan nuestros valores Por lo menos Por lo menos Los valores De muchos De nosotros Los que estamos acá Seguros Los que están en casa Seguramente la mayoría El abanderado más votado Por la gente Que recibe Que recibe este premio Es Para Javier Juneta Javier Que permite La inclusión educativa Y laboral De personas Con incapacidad Tiene un proyecto Novedoso De altísimo impacto Muy novedoso Tengo el honor Yo voy a ir Javier Javier ¿Cuántos años tenés? 30 30 ¿A qué edad empezaste A hacer esta obra? 24 Nada Era un nene Y no saben Todo lo que hizo Hace mucho Que me convoca Para trabajar Y tengo la suerte De darle este premio Le escribí 300.000 mails Para participarla De muchísimos eventos Acá está Por suerte Acá está con nosotros Y a todos ellos Yo aprovecho Mientras Javier habla Darles un abrazo Y un beso Que me imagino Le querrán dar Todos en casa Dale Bueno Muchísimas gracias Este premio Se lo doy Este premio Se lo quiero regalar A todas las personas Que se animan Y se animaron Y se van a animar A cambiar la realidad A no ser indiferentes Y cambiar Para que el mundo Pueda estar mejor Así que Les pido Chucho Que andabas por ahí Voy a pedir algo diferente No sé si se puede JAS Vamos Suban todos Suban todos Si el cual es A mi también Con esta historia Tremenda Y la historia De todos ellos Nos vamos a despedir Ojalá sirva Esto Para Para movilizarlos A todos Gracias por habernos Acompañado Otro año Muchas gracias Gracias Canal 13